Las autoridades de Ciudad de México detuvieron a dos sujetos en la colonia Ciudad Jardín, Coyoacán, por abuso de menores de edad. Según informó Reforma, la Procuraduría General de Justicia prendió a los hombres luego de una investigación por trata de personas que involucró a una pequeña de cinco años. Los sujetos, padre e hijo, abusaban de niñas, a quienes drogaban y tomaban fotos. Las autoridades realizaron un cateón del domicilio de los detenidos, ubicado en la calle Lotto tras una denuncia del pasado 22 de junio, en la que se alertó de la presunta explotación de una menor por parte de su madre. En la inspección del domicilio, se encontró la fotografía de una niña de 12 años, que también era abusada, la pequeña es hija de una inquilina del inmueble en el que vivían los agresores. Los sujetos le condonaban la renta a la madre de la menor, y le daban dinero a cambio de abusar de la niña. Juana Camila Bautista, titular de la Fiscalía de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, declaró que la menor confesó que era abusada por los sujetos. En la entrevista, la víctima, en presencia de su tutora, se reconoce la imagen y señala que su madre la obligaba a realizar actos sexuales con diferentes hombres mientras era fotografiada. La madre de la niña fue remitida al penal de Santa Marta Catitla, en donde enfrentará proceso por trata de persona agravada, mientras que uno de los sujetos ingresó al reclusorio Oriente para ser juzgado por corrupción de una persona menor de 18 años. Fuentes, mientras tanto en México y la silla rota anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments